Lo extracancha fue un pretexto, no puedo decir que fuera extracancha porque sinceramente lo que pasó el sábado no fue absolutamente nada. Dijo Miguel Herrera en ESPN sobre la razón por la que perdió su trabajo con el América. El piojo explicó que lo que pasó contra Los Ángeles no fue gran cosa y defendió su manera de ser. Soy pasional, no voy a cambiar de la noche a la mañana y no voy a cambiar porque eso refleja a mis equipos. La pasión y la determinación que yo siempre he mostrado y sí, debo ser mesurado. Por lo pronto Herrera está esperando trabajo y como saben, hay quienes lo ponen en la lista de candidatos del Cruz Azul. Cracks, llegó el momento como cada mes de participar por un regalo de EA Sports. En esta ocasión les vamos a regalar una carta de Food Freeze. Estas cartas invernales que están muy chetadas y que sin duda le van a dar un plus a tu plantilla en el Ultimate Team. Es muy fácil, ve a Food United y entra con tu cuenta de EA. Ahí ayúdanos a mí y a Cacho como capitanes de México a mejorar nuestra plantilla votando por Casemiro entre las tres opciones que ahí te van a salir. ¿Explicas por qué? Y listo, ya estás participando. No te olvides que al participar de este y los bits que quedan, tendrás la posibilidad de ganarte la PlayStation 5. Comparte tu elección en redes sociales y usa el hashtag FoodMX. El link de Food United está en la descripción. En Europa hubo actividad de mexicanos. En España el Celta de Vigo empató a un gol contra el Getafe. Néstor Araujo sigue inamovible y jugó los 90 minutos. El Betis rompió su mala racha con sabor águila. Diego Lainez asistió a Guido Rodríguez para el gol del triunfo del equipo andaluz. Andrés Guardado completó el partido y Lainez había entrado al 64 para ser importantísimo para la victoria. El Porto jugó la Supercopa de Portugal contra el Benfica con el Tecatito Corona de titular. Los dragones ganaron por dos goles a cero y ¿quién creen que puso una asistencia? Pues el mexicano que puso el segundo gol que fue el definitivo antes de irse de la cancha al 94. Es el quinto título que Corona logra en el fútbol de Portugal. Irving Lozano que estaba descartado finalmente entró en la convocatoria y jugó media hora en el empate del Napoli a un gol contra el Torino. Los de Gattuzzo cayeron al quinto lugar. En Francia Eugenio Pizzuto volvió a ser convocado pero se quedó en la banca en el triunfo de Lille de 3-2 contra el Montpellier. Lille es segundo por solo diferencia de goles. En Holanda el Ajax empató con el Willem a un gol. Edson Álvarez se quedó en la banca. También por allá el futuro de Eric Gutiérrez se aclara gracias al propio futbolista mexicano quien reveló que está prácticamente listo. Creo que ya estoy a poco de estar al 100%. Hoy tuve mi primer entrenamiento con el grupo y bueno me sentí muy bien y contento. Normalmente a veces los entrenadores están lesionados y no hablan contigo pero creo que esta no ha sido la ocasión. Hablan mucho conmigo en que tengo que regresar bien y bueno estoy haciendo eso. Sí, en lo personal muy importante para mí porque pues genera confianza con ganas de regresar para... Eso me transmite que me va a tomar en cuenta y eso es importante para mí. El Atlas anunció el regreso de Luis Reyes y Gadi Aguirre. Uno estaba en América y el otro en la Jaiba. El fichaje de Claudio Baeza por el Toluca se hizo oficial en las redes sociales de Los Diablos. Aún con rival por definir, Tigres debutará en el Mundial de Clubes el próximo 4 de febrero. Tuca Ferretti renovará con Tigres. No tengo firmado mi contrato, tengo apalabrado mi contrato y tengo la confianza en mi directiva, dijo. A la espera de que se defina su futuro, Felipe Mora y Martín Rodríguez deben reportar con Pumas, dueño de sus derechos. Y bueno, cracks, hasta aquí llegamos. Si les gustó este video, recuerden dejarle su like, compartirlo y seguir todas las redes sociales oficiales de Cracks MX. No olviden suscribirse a toda la familia Cracks. Nosotros nos vemos muy, muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!